Hoy nos sentimos infinitamente agradecidos y de verdad muy contentos de encontrarnos en Argentina. Hoy queremos comentarles que estamos grabando este tema en vivo para un disco especial que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos que les guste, esperamos que se queden contentos y que este día con esta grabación de este tema sea inolvidable para todos ustedes, que han hecho todos ustedes en Argentina un gran éxito. Y todos con las palmas arriba, palmas arriba dice... ¡Eh! 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 Tuple, 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 tuple Y tu voz es... ¡Oh! ¡Ok! Una vez yo me enamoré De un amor que me pagó con traición Me entregué todas mis ganas de amar Y ella no, no, no lo supo cuidar Y mi corazón no quiere saber De qué mal querer ilumina el dolor Y mi corazón no quiere saber De qué mal querer ilumina el dolor Una vez yo me enamoré De un amor que me pagó con traición Me entregué todas mis ganas de amar Y ella no, no, no lo supo cuidar Y mi corazón no quiere saber De qué mal querer ilumina el dolor Y mi corazón no quiere saber De qué mal querer ilumina el dolor Música 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 Música